Simpatizantes de Nueva Alianza invitaron a la candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por ese partido, Gabriela Barquet Juárez, a un desayuno previo a su recorrido diario. La reunión se llevó a cabo en la Colonia Jido a muy temprana hora, en donde acudieron vecinas, amigos, familiares y conocidos. Ahí, amas de casa conversaron con Barquet Juárez y le dieron a conocer algunas de sus más fuertes necesidades, entre las que destacaron mayor iluminación en sus calles, luego de que por las noches les resulta peligroso salir de sus casas, porque existe el temor por sus hijos. Luego de esto, Gabriela Barquet Juárez recorrió las calles en compañía de su equipo, saludando a más amas de casa para dar a conocer sus propuestas de campaña. Saludó de mano a los hombres, a las mujeres, a los niños y a las niñas de la Colonia Jidal. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata.